hola buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V online bueno este vídeo tiene el proceso de enseñarles los tres glitch que he encontrado lo primero que necesitan es una moto y chocar contra la pared hasta que el personaje salte y quede dentro tal como ustedes lo están viendo quedamos dentro de la pared es un glitch bastante bueno que sirve como para trolear como para matar desde dentro pero no le pueden dar desde fuera a ustedes y que está muy bueno como ustedes pueden ver podemos ver la calle arriba podemos disparar así que este glitch está muy bueno así que ahora vamos vamos a pasar al siguiente amigos bueno lo primero que necesitan es un helicóptero después de eso deben saltar y una vez que hayan saltado tienen que dirigirse con el paracaídas hacia el letrero que se ve ahí y una vez que se hayan dirigido tienen que soltarse justo llegando ahí miren miren tienen que hacerlo tal cual yo lo hago eso y así después van a aparecer adentro y una vez que aparezcan adentro pueden pueden disparar desde dentro pueden moverse pueden disparar desde dentro y desde afuera no los van a dar eso es lo bueno de este glitch hoy ahí me equivoqué sorry ahí miren vamos al siguiente bueno aquí este el otro necesitan un vehículo para poder saltar y de entrar a la tienda adentro esta tienda está clausurada no se abre pero se le buscó la manera y pudimos entrar así que ahí tal como lo estés lo están viendo amigos de entramos adentro a la tienda ese es el tercer glitch espero que les haya gustado amigos pueden compartir este vídeo pueden dejarme su like y puedan suscribirse al canal para más vídeos así y de actividades nos vemos